La Raya es el último entrenador previo al partido, el salvador y creo que el equipo está bien, está motivado, hay mucha juventud, es bueno también y nada, pues a demostrar, ahora nos toca demostrar en la cancha que debemos tener un buen resultado, esperemos que todo nos salga bien y ir partido a partido demostrándolo. Lastimosamente sentí una pequeña molestia acá en la parte del posterior, lastimosamente no voy a poder portar mi granito de arena el día de mañana, pero bueno, confío en que los compañeros van a hacer las cosas bien y que se van a sacar un resultado positivo y poderse quedar con los tres puntos.